¡Suscríbete! Denunció que a las 7 y 30 de la noche del viernes, los jóvenes de 15 y 14 años de edad supuestamente lanzaron piedras al vehículo en movimiento donde también iba su nieta de un año. Díaz explicó que la acción de los presuntos asaltantes provocó que su hija perdiera el control del vehículo, pero afortunadamente pudo detenerlo sin sufrir daños, ella ni su hija. El diputado Amado Díaz dijo que al momento del hecho iba pasando una patrulla de la Policía Nacional que se percató de lo que sucedió y persiguió a lo desgraciadito esto hasta que lo capturó en la misma zona. Veanlo ahí los tres. La hembra tiene un suéter de Mickey Mouse ahí en el medio, el del suéter blanco y ese que aparentemente mangó ese suéter de un primo que trabaja para software y se lo mandó. Y estos carajitos del diablo que ni siquiera limpiarse bien el fután saben y ya quieren estar privando en tal atracando y causando daños en el medio. Hay que cogerlo y darle una buena lección para que aprendan a ver si se arreglan. ¿Cómo que hay que hacerle maestro? Dígame. ¿Qué es lo que hay mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí. Después dale a la campanita, clic y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.